Va la pelota sobre Gonzalo Díaz y este es para José Luis Fernández, corre por el sector izquierdo, ahí está Julio Rodríguez en el medio, sigue con la pelota José Luis Fernández, va buscando la última línea, enganchó Grom, jugado, enganchó el centro atrás, ahí está, gol, 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 gol. Gol, del tumba, tengo de cruz, una corrida loca, de José Luis Fernández por el sector izquierdo, parecía que iba a ir hasta el fondo, aplicó el freno, el marcador siguió de largo, siguió de largo y este se metió en el área, lo vio a Facundo Castillón que venía tocando pito y le dijo, tomá y hacelo, la pechúa la pelota, se la llevó por delante, entró con pelota y todo adentro del arco, una extraordinaria corrida de José Luis Fernández, para que Castillón solamente la soplara y apareció el primer tanto del tumba, está ganando Godecruz, Godecruz 1, Rafael Acero. Viene para Gonzalo Díaz, la quiso meter para Rodríguez, pero perdió la pelota, viene a la vista por la cancha, la gana ahora Castellani, Castellani y el verón, tenía que haberse la sacado encima de primera, ahora la consiguió, viene para Rodríguez, la metió para Castillón, Castillón, está el segundo, está el segundo, Rodríguez, ahí está, gol, 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 del tumba a Julio Rodríguez, después de haber peleado una pelota, Castellani en la mitad de la cancha, la jugó para Julio Rodríguez, Castillón cruzó por detrás de él, la tocó inmediatamente para quedar cara a cara con el arrojero, no le pegó, la tocó para Rodríguez hacia atrás, y ahí apareció para tocarla suave, sobre la salida del arrojero Conde, y apareció Julio Rodríguez, una gran combinación, Castellani, Castillón, Rodríguez, y gol llegó de Cruz, el segundo, Julio Rodríguez, el tumba a dos, Rafa el acero, Rodríguez por el tercero, lo liquida, tío, gol, 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 y gol, 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 lejos del alcance del grandote Esteban Conde y Godoy Cruz despacito, despacito se va metiendo en la conversación, sale del fondo, se prende arriba, Godoy Cruz 3, Atlético Rafaela 0, el Torito Diego Rodríguez.